el verano cinematográfico tiene su momento más grande en acaso toda la historia en donde llega una película que trata sobre una de las armas más efectivas y fue capaz de cambiar la historia conocida y la otra es una biografía hecha por nolan qué significa el barbenheimer para hollywood para la industria y para el espectador de eso y más hablaremos en esta entrega de the dailies qué tal bienvenido al programa en el cual yo interpreto a tu tío regañola el cual te va a explicar cosas que tal vez ya sabías tal vez no pero siempre con un tono ya sabes paternalista al parecer en donde te explico lo que no entiendes chumaco chumaco chamaco chamaque lo que sea pero bueno en esta sección este originalmente yo hablar acerca de la huelga de guionistas pero bueno resulta que han estado habiendo algunos cuantos eventos y no podemos ignorar el barbenheimer el cual yo también experimenté ayer y ojo esta es una advertencia ustedes niños no intenten hacer esto en casa no es conveniente ver las dos películas más esperadas y más anunciadas y que están generando más taquilla en quién sabe cuánto tiempo una después de otra ya que el cerebro te puede explotar y vamos a analizar precisamente qué es lo que ocurre en este fenómeno no pues bueno como sabes yo desde hace mucho no escribo críticas de cine honestamente es algo que no me interesa no me apasiona tampoco leo críticas de cine honestamente es muy poco los textos que veo que en realidad me aprueban que me apro que me aportan algo a mí o sea lo demás es básicamente un resumen de una película y de repente si hay personas que en realidad si le dedican más tiempo eso nuestro amigo ernesto es uno de ellos de los pocos que todavía hacen eso pero pues honestamente me da flojera la crítica de cine por lo cual yo porque voy a hacer crítica de cine de estas películas o de las recomendaciones no ser amones que de repente dábamos pues no exactamente como saben me gusta más bien a mí hacer una especie de análisis y ver cuestiones que nos ayudan a tener un mejor contexto sobre lo que se está presentando y vamos a hacerlo ahora con el barbenheimer no entonces vamos a dividir esto de hecho el texto me quedó un poco extenso los espectros lo tienen desde luego ahí van van a ver todas las notas del episodio que les voy a estar platicando ustedes ahorita y van a ver que está dividido está capitulado en cuatro grandes secciones o sea no es una una historia de tres actos sino en este caso es de cuatro hay acaso como penheimer tal vez o tal vez como barbie pero bueno vamos a ver qué onda como les mencionaba no recomiendo que las vean en el orden al final les voy a decir por qué y recuerda que si tú quieres ver lo que opino de la de barbie van a aparecer los códigos de tiempo precisamente en la descripción del vídeo en youtube empiezo dando una ahora sí que cada uno de los capítulos están enfocados en entendiendo barbenheimer hablamos de barbie hablamos de la película de openheimer y al final una conclusión o algo para cerrar entonces los códigos de tiempo si sólo te interesa saber acerca de una de estas películas o de la otra vete directamente allá no me reclames ahí están las indicaciones las indicaciones sé que eres un adulto responsable que es capaz de tomar el consumo de información en sus propias manos verdad verdad pero bueno vamos a hablar de la primera parte el origen de este gran fenómeno no y la fenora la manera en que este fenómeno se estuvo posicionando es muy interesante ya que fue el mismo público el que hizo que esto surgiera de manera orgánica no fue el barbenheimer no fue algo que surgió porque una agencia de publicidad lo estuvo tratando de promover entonces de entrada sabemos que hollywood siempre aprende las lecciones equivocadas y seguramente va a estar tratando de ver cómo lo logra replicar porque generó una cantidad bárbara de dinero no y por ejemplo aquí es bien curioso porque si alguien te estuvo diciendo de que los dos grandes estudios en este caso universidad y warner se estaban peleando y se estaban confrontando está mintiendo te está echando un choro están también las leyendas urbanas y ya he visto dos artículos de fuentes más más con mejor reputación acerca de que no la no estaba enojado porque barbie este se estrenaba en el mismo día que su película a pesar de que todos sabemos que no la tiene un día en no sabía no la tiene el día de un día en el mes de julio para que sólo se lanza en películas de él por si no lo sabían ay dios mío o sea también así eso en realidad es cierto pues no la en el tamaño del ego pues válgame la la rebusnancia pero honestamente como que no y es bien curioso porque final de cuentas este si alguien te dice que que están esos aspectos de confrontación está mintiendo no vamos a ver qué onda la evidencia es de que hoy a pesar de que las películas se han estado confrontando y vamos a ver aquí unos detalles que vamos a checar más adelante este es el reporte de variety recuerden que el martes tendremos los reportes oficiales de taquilla ahorita sólo tenemos estimados pero por lo pronto tenemos números muy impresionantes barbie ha acumulado 337 millones de dólares a nivel mundial mientras que openheimer ha llegado a los 174 ambas películas han contribuido con más de 500 millones de dólares a la taquilla haciendo que las exhibidoras hagan su agosto y miren que todavía es julio y están trayendo de regreso buenos tiempos no cuando había mucha muchas personas honestamente ayer que fui a universidad me dio mucho gusto ver o sea a mí me molesta ver tanta gente pero me dio mucho gusto ver que estaba atascado desde las 10 de la mañana y hijo la mano honestamente esto me recuerda las buenas temporadas de ver cine no en comunidad no y yo mencionaba precisamente eso en en el texto por ejemplo tenemos en plaza universidad en la ciudad de méxico méxico el pasillo que te dirige hacia la parte de la proyección en imax todo tapizado de propaganda de openheimer ojo porque también aquí hay un detalle es que hay quienes dicen ay pues es que barbie leído súper mucho mejor bueno si es para un público pg-13 o sea para adolescentes y adultos y los papás pueden decidir si deciden que el niño o la niña o el niñe acudan a ver la película y openheimer es únicamente para adultos claro sabemos que las los que te venden los boletos o si los compras en línea pues puede haber cierta flexibilidad pero esos son los públicos entonces amiguito amiguita si quieres llevar a tu niño niña a que vean barbie no es una película para niños va a haber un montón de cuestiones en las cuales tú te deberías evitar ser un adulto responsable y saber el tipo de público al cual va dirigido la película para que te evites discusiones molestas o preocupantes o que después tal vez tu niñito de cuatro años te pregunte que a qué se dedica un ginecólogo no entonces evítate la pena de demostrar ese nivel de ignorancia no y es curioso porque también es triste porque esto hace que distintas películas se desvanezcan en tercer plano yo veía lo que estaba en cartelera y prácticamente openheimer tiene la mitad de salas de las que tiene por ejemplo barbie y prácticamente no hay otras películas eso me da tristeza por la demisión imposible pero bueno vamos a hablar más adelante de eso pero ojo porque la exclusividad que va a tener en imax openheimer es de tres semanas si no me falla el cálculo o la memoria entonces ahí es donde se busca recuperar más dinero por eso tom cruz quería precisamente que emisión imposible tuviera más salas en imax cosa que no nos hicieron ningún acuerdo él llegó tarde precisamente las negociaciones porque porque en imax tú vas a cobrar más dinero y de ahí vas a generar con menos salas con menos boletos un mayor volumen aproximadamente entre un 40 45% extra de dinero a lo que sería un boleto normal no entonces veíamos cómo estaba la mega presencia de esto y pues bueno otras películas prácticamente no están existiendo entonces afortunadamente no es como cuando llega una película de marvel o disney en el cual prácticamente es lo único que está en cartelera en español o en inglés o es subtitulada en distintas variantes en 3d en 2d etcétera aquí por lo menos tienes dos opciones entonces no se quejen los viejitos amargados que odian a los a los monitos no ambas películas por sí mismas representaban un evento en potencia no la han sido establecido como un director respetado y querido por el público a sus películas usualmente les va bien el único caso que en teoría es la excepción es tenet pero considerando la pandemia yo creo que le fue súper bien y sabemos que a final de cuentas no la nama el séptimo arte y va a ser lo que pueda porque una película sea una de las mejores experiencias que están en este en este medio no el que ahora nos va a traer un drama literalmente es un drama donde solo vamos a tener juntas discusiones y si acaso una explosión nada más pues muestra la confianza que se ha ganado el director por parte del público y de la industria es capaz de presentarte algo que en teoría podría ser súper aburrísimo pero ahí lo tienes y tienen que darle gran cantidad de salas porque va a atraer al público y bueno la función en la que yo estuve sala llena yo sé que un caso de una persona no 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 es precisamente algo que te ilustre la realidad pero viendo los números en taquilla leído súper bien por su parte barbie es un fenómeno en particular ya que es una cinta que solidifica a margot robbie quien desde hace mucho tiempo se ha establecido como una gran figura una de las productoras más interesantes en hollywood una gran actriz y ahora pues está solidificando ese papel y es curioso porque también esta película viene de una directora que saca su cuarta película en realidad es la tercera que ella dirige ya que la primera fue una codirección y se logra establecer esta directora greta gerwitt como una voz independiente que habla sobre una de las marcas más reconocidas en la historia de la civilización moderna no porque carajos mattel autoriza autorizaría que hiciera esta película cuando la directora tiene más tintes independientes y pues no va a ser un producto meramente comercial y corporativo ni aunque se esfuerce eso no le sale a greta gerwitt pero bueno ahora sí vamos a hablar acerca de lo que son las películas y vamos a empezar por el bar de barbenheimer que es precisamente barbie no y es bien curioso porque la película pasó por un camino bastante tortuoso vamos a ilustrar aquí solo para que no me vean a mí tenemos bonitos memes del barbenheimer pero la película estuvo en proceso de producción desde el 2009 originalmente iba a ser universal pictures quien iba a producir pero después de cinco años de desarrollo pues se vio que no llegaron a ningún lado después fue sony quien tiene los derechos y hizo varios tratamientos entre ellos uno con jenny briggs y luego con diablo kodi quien ya se ha estado quejando perdón ya ha estado comentando acerca de que ella era incapaz de hacer una película como de sobre barbie como lo que se va a presentar en la gran pantalla no como lo que tenemos ahorita y ojo porque había una versión en la cual estaba amy schumer para que fuera la misma barbie la versión estelar híjole honestamente no se me antoja nada el humor de amy schumer se me hace muy muy hit and miss más miss que hit pero sé que tiene sus fans por allá y había una versión co escrita precisamente por amy schumer y con king caramel luego esta versión otra otra versión distinta se creó con aleta jones y olivia milch y an hathaway iba a ser el estelar y iba a ser nuestra barbie y este proyecto tampoco fructificó en el 2018 es cuando los derechos pasan para que se haga otro intento con otro estudio y es warner brothers warner brothers discovery como lo conocemos ahora quien pasa a su turno de bateo y terminó con la cinta que finalmente tenemos en la gran pantalla no cabe destacar un pequeño detalle barbie es una figura súper polémica no dependiendo del extremo en el cual tú estés si eres machirulo si eres femirula si eres feminista si eres este hombre consciente de los derechos de la mujer dios santo que difícil es eso para nosotros dios santo pero barbie es un caso que ha sido muy criticado porque te perpetuaba no sé los estereotipos de belleza cuando sabemos la leyenda en la cual roth handler que es la creadora esposa de uno de los grandes ejecutivos de mattel un tal elliot que era cofundador de mattel y había un matthew por ahí de ahí tienes el matt el venía por los nombres de los dos fundadores y creadores de mattel y ella pues creó esto para inspirar a su hija como lo vimos en uno de los trailers precisamente de de barbie en el cual pues básicamente sólo había las muñecas eran con forma de bebé y educaban a las niñas para que ellas fueran en únicamente pues madres y si está bien si eso es lo tuyo pero pues que encajonado estaba entonces ella llegó como la gran feminista liberadora precisamente para que todo mundo para que todas las mujeres para que todas las niñas tuvieran algo más a que aspirar pues les tengo noticias esa es una bonita historia que se inventaron después pero en realidad lo que pasó es que roth veía como su hija estaba jugando con muñecas de papel seguramente a ustedes si son muy viejos tan viejos como yo recordarán precisamente los casos en los cuales uno se encontraba con en algunas de las revistas o también te las venían separado que tenías muñequitos o muñequitas de papel que tú recortabas y que tenían ropa que le podías quitar y poner y armar distintos vestuarios ahí vamos a ponerle ahora este vestido estos pantalones etcétera y su ni la hija precisamente de roth estaba jugando con esto ella dice sabes que es que el papel es algo muy frágil porque no hacemos algo que sea de plástico tridimensional mi marido y sus hijos trabajan precisamente con un fabricando juguetes porque no hacemos una propuesta para eso llega exitosa como mujer triunfadora presente esta propuesta y que crees que le dijeron no no nos interesa tu idea por favor este tu lugar está por allá este no nos vengas a molestar tráenos por favor una bebida y la ignoran olímpicamente entonces en unas vacaciones que tuvo en suiza se encontró con una muñeca que se conoce como lily esto es historia más más conocida entonces tal vez no les estoy diciendo nada nuevo y es curioso porque esta muñeca es básicamente la inspiración que tenemos para la muñeca barbie de hecho si le están viendo y están viendo los dibujitos que tienen alrededor podrán notar que este no era precisamente un producto para todo público pero no importa porque roth lo compra se lo trae dice ven como si se puede hacer las muñecas de una figura femenina y vamos a hacer esto y vamos a venderlo y así es como surge barbie nada de crear productos inspiracionales para nuevas generaciones eso se lo inventaron después ahora bien es curioso porque ella no lo sabía y estas muñecas lily en realidad eran consideradas como juguetes cachondos juguetes sexuales para hombres no tanto porque fueron a hacer algo con la muñeca sino como pueden ver aquí está súper voluptuosa vestida era para vestirse y desvestirse y tenía esos cuadernitos como caricaturas de playboy con ciertas connotaciones precisamente para ver pues como este personaje trataba de seducir obtener dinero y cosas así y obtener los favores de las figuras masculinas entonces como están viendo en vídeo pues precisamente es interesante porque el factor que teníamos con este personaje no era precisamente algo digno para inspirar a siguientes generaciones tal vez o bueno dependiendo el grado en el que te encuentres tú con los esquemas de liberación pero para la época pues como que no iba tanto por allá no es interesante porque como mencionaba mattel le prefiere romantizar esta idea y de repente pues bueno esta figura de barbie ha sido ampliamente criticada por distintos sectores porque está representando un arquetipo físico imposible de alcanzar claro y los hombres pobres de nosotros o sea comprarnos con he-man es una estupidez en comparación con lo que las niñas se comparen con con la barbie verdad y imagínate que luego te ponen como actriz a margot robbie para que lo encarne no pues margot robbie es prácticamente una barbie de carne y hueso quien a pesar de su tremendo talento como productor y como actriz pues muchas veces caen el estereotipo de ideal inalcanzable de la belleza que no es precisamente muy bien entendido por el público no la cinta debido a la actriz representa un reto súper interesante sabemos que habrá distintos tonos de feminismo no es únicamente como que haya un feminismo yo soy la peor persona para hablar de este tema tengo grandes amigas que conocen mucho mejor de esto y vayan con ellas a consultarlas al respecto no desde luego yo soy la peor figura para criticar el patriarcado porque soy un hombre blanco privilegiado desde luego no y la película va a ser una crítica sobre los distintos tonos tanto el feminismo como sobre el lugar que debemos de tener los hombres y las mujeres dentro de la sociedad entonces sabemos que está a cargo Greta Gerwig sabemos algo de su estilo esto no sería nuevo para ella establecer este tipo de críticas y ahí es una voz que se nota más honesta que otros otras voces que podrán estar al respecto no soy fan de la directora por ejemplo a mí lady beer no me gustó no vi mujercitas y por ejemplo no me gustó porque tiende a sermonear y de repente veíamos aspectos dentro de sus películas en los cuales te da una mega explicación pero ella tiene una característica que logra hacer que sus sermones se sientan más honestos porque te habla de experiencias que ella ha vivido y en este caso estaría hablando de sus experiencias como mujer afortunadamente también ella se balancea gracias a que tiene su pareja a no a boncha baumbach no a baumbach con quien coescribe precisamente este guión para tratar de tener un alcance pues más más fuerte que lo que serían las distintas partes un guión solo de no a no sería igual a uno de Greta y de no a que han hecho una muy buena simbiosis por allá no y con esto ya tenemos una idea precisamente acerca de lo que podemos alcanzar y del enfoque que puede haber y cómo puede resonar de manera positiva con los distintos sectores de la audiencia vamos a hablar de la película la historia es muy simple trata sobre barbie quien vive con en su tierra maravillosa en barbie land y que al empezar a cuestionar su existencia pues resulta que tiene que dar un recorrido salir de su zona de confort el camino de la heroína que curiosamente está copiando el camino del héroe porque no tiene que ver con el camino de la heroína para eso tenemos un episodio en nuestros palomazos donde los analizamos con nuestra estimada doctora blanca lópez que nos explica las diferencias entonces ella tiene su camino del héroe pero en color rosa para hacer ese redescubrimiento el llamado la aventura y se lleva a ken el ken de ryan gosling bueno o más bien él se agrega dentro de esa aventura y entonces al llegar al mundo real se encuentra con las maravillosas ventajas que tiene el patriarcado esto le abre los ojos y ve que puede ser algo más que un accesorio algo que depende precisamente de la existencia de alguien más porque a ken nadie lo pela ken es el accesorio de barbie entonces ahí tenemos un gran descubrimiento curiosamente dentro de la película mientras que barbie está viendo cómo regresar a la normalidad las tierras y cómo regresarán a la normalidad ella misma dentro de barbie land y ryan gosling en su personaje de ken hace un descubrimiento que puede llegar a ser más como se vio en otras tierras en realidad la historia más interesante es la que debe de ser protagonizada por quienes son los catalizadores de esto que son américa ferrera que interpreta gloria y ariana greenblatt que es sasha o la hija de gloria en este caso gracias a ellas es que tenemos esa ruptura y hacemos que incluso barbie se cuestione hasta la mortalidad no es muy triste que ellas quedan como elementos secundarios dentro de la historia y el verdadero motor que causa los cambios que son ellos pues a final de cuentas queda muy en segundo plano como misión imposible en cartelera regular en este momento ahí eso sí me duele pero bueno la cinta tiene algunos problemas el primero ya lo mencioné y tiene que ver con el sermonismo que hace greta el cual viene en un diálogo del personaje de gloria por cierto ya tenemos algunos spoilers ligeros pero si están viendo esto o no les importa o no les voy a quemar nada en realidad y confían en mí y la cuestión es que este es un momento catalizador en el cual gloria se da cuenta de una gran verdad la empieza a comunicar y eso se siente precisamente como sermón aleccionador y es bien curioso porque dependiendo en el extremo en el que tú te encuentres el tipo de público que tengas en la sala vas a tener razones y reacciones muy diversas un amigo me estaba platicando que en la función en la cual él estaba viendo la película como que era un público ultra conservador y causó incomodidad en muchas personas hubo otras personas dentro de la misma función que se salieron de la sala porque creían que iba a ser una película para niños para niñas y resulta que no tenía un enfoque más maduro nota que no leen la sinopsis y de repente esto pues hay es que es demasiado feminista y es una explicación acá en la sala en la cual yo viví la película que yo me la pasé bomba me divertí súper genial pues fue muy bien aceptado tanto ese sermón como parte de los distintos gags y la película en general nadie se salió de la función pero sí he recibido algunos reportes es más de uno precisamente en los cuales la película no no y ese sermón en particular no había sido muy bien muy bien recibido no entonces pues bueno eso va a depender del tipo de público con el que vaya a vaya a saberla el tipo que el tipo de audiencia no parte del problema que tiene este sermón en el cual nos habla acerca del papel de la mujer pues por más bien y escrito e intencionado que esté parte de un punto en particular de discusión que tiene que ver con la resolución del conflicto dentro de toda la historia y tenemos una confrontación que base porque se está alterando el orden natural de las cosas y esto tiene que ver en distintos niveles ya que hasta aparecen ejecutivos de Mattel los cuales quieren que todo regrese a la normalidad porque no puedes tener una Barbie de carne y hueso caminando por las calles y van a buscar detener esta incursión entonces quieren que regrese el status quo de la misma manera que Barbie quiere regresar a la forma original en la cual ella estaba súper cómoda y es algo que de repente los guionistas no terminan de entender por algo que voy a explicar a continuación que es un spoiler más directo así que si no quieres saber nada de la película vete de aquí y continuamos nosotros no para la resolución del conflicto nuestros personajes no aprenden nada y al regresar al status quo de la sociedad de Barbie landa terminan replicando los mismos errores del patriarcado que tanto han estado criticando Barbie land es el opuesto del mundo real entonces es algo que se da cuenta que en cuando va al mundo real y ve que como por ser simple hombre tiene ciertos privilegios y que de repente puede tener confianza y las personas lo ven de una cierta manera y sin embargo en Barbie land es exactamente lo opuesto y los accesorios y las personas menos consideradas son las figuras masculinas que están en ese entorno ese es el status quo al cual quieren regresar y para al final de la película también cuando tenemos la resolución del conflicto pues los personajes femeninos no tienen ningún problema en negarles sus derechos y medio asignarles así como que papeles irrelevantes algunas de las figuras masculinas entonces poca madre eso sería algo así como un sexismo inverso no entonces eso está bien porque de esta manera tenemos un balance como lo dicen en el guión no se supone que las figuras femeninas dentro de Barbie land son más inteligentes tienen un mejor juego de sensibilidades y deberían de ser mejores que esto no únicamente replicando y buscar retribución contra algunas personas que o figuras que ni siquiera les hicieron daño en primer lugar estaban ahí para ayudarlas y para complacerlas y tenemos personajes como el de alan interpretado por michael cera quedarían para algo más dentro de la historia pero tristemente no lo logran hacer entonces son inconsistencias dentro del manejo de guión en el cual vemos que el aprendizaje va por otra ruta que es la que querían explorar los autores pero al final de cuentas híjole como que tienen un gran miss dentro de la historia no por otra parte el manejo del humor puede ser un tanto agridulce y depende del lado en que te encuentres ya que yo honestamente disfruté mucho la película y me la pasé bomba como lo mencionaba pero pasó lo mismo había personas que no entendían los chistes como que no les causaba gracia y la película tiene un detalle en el cual de repente parece que tiene este me aviento un diálogo una cuestión un chistecillo y casi casi dejo una pausa como para que entren las risas grabadas o como fue en el sermón para que ustedes que están viendo esto respiren y aplaudan con la emoción sobre lo que se acaba de decir no otro de los puntos a criticar con esta película es el manejo de las figuras de los ejecutivos de mattel y qué es lo que tenemos ahí es un gag divertido en el cual vemos a will ferrell el cual es el amo y señor de los mundos de los juguetes ya que hizo algo similar no como ejecutivo pero sí como quien controla los juguetes en la película de lego y de repente pues resulta que esta participación de los ejecutivos está estirando se está estirando se está estirando y es un gag que pierde tanto relevancia cuando tenías muchos elementos que deberían de poder funcionar de una manera mejor claro se burlan a través de la película de los ejecutivos del mundo corporativo con barbie como para mostrar que tienen un mejor sentido del humor los de mattel films en comparación con los de marvel y pero pues tristemente llegan a puntos en los cuales no no deberían de estar allá hay una escena muy padre muy hermosa bien bonita dentro de la película en el cual barbie en su primera confrontación con el mundo real está en una parada de autobús y esta escena es hermosa porque se encuentra con una señora un adulto mayor que está al lado y se le queda viendo barbie a esta señora barbie sólo atina a decirle a la señora que ella es hermosa y la señora le dice yo lo sé ese momento es muy padre porque barbie que sólo ha vivido en un mundo de perfección de bellezas arquetípicas encuentra la belleza en algo que está dentro de la normalidad y que aunque ella misma se está confrontando con la muerte y cuestionándole ve a una persona que esté en una en una situación peor tal vez no porque se le esté pasando mal sino porque físicamente está más más pues más desgastada y barbie encuentra belleza dentro de su momento son elementos brillantes que hubiera sido genial que se explotaran más más dentro de la película no de repente estamos viendo cómo juega cómo tenemos otros otras cuestiones como yo hablaba de la relación entre gloria y sasha américa ferrera y el personaje de su hija y eso daba para que fuera a funcionar mejor dentro de la película pero se empieza a jugar como que con demasiadas historias son básicamente cuatro historias una la persecución de los ejecutivos la búsqueda de barbie el reencuentro de ryan gosling de su ken con el potencial que nunca tenía y la que debería ser la historia principal es la de sasha y la de su hija ya que gracias a ellos es que barbie debe de confrontar esta realidad gracias a ellas y es muy interesante porque hay un un diálogo de cuando está con sus amigas de sasha en el cual hace una crítica súper atinada y tal vez súper cliché sobre cómo ha afectado a la sociedad las imposiciones precisamente de la figura de barbie y de repente eso se les vuelve a olvidar igual que con la señor la secuencia de la señora en la parada de autobús y es interesante porque tenemos confrontaciones por dos lados distintos no tenemos a la madre américa ferrera que representa un sector que abrazó y entendió el supuesto propósito aspiracional que tenía la muñeca y está más cercano al coleccionismo o sea para las personas que de repente queremos recordar tiempos mejores y pues coleccionamos figuritas bonitos no sé playeras cosas por el estilo y después tenemos una confrontación con un sector que es más cínico supuestamente más woke más 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 despierto más despierto como lo que es este la niña que puede ver cómo no se puede dejar manipular por esto y eso se queda hasta ahí no hay mayor trasfondo después de eso que se está se está analizando ni siquiera analizando sólo se presenta por allá no y estas dos versiones y la resolución de sus conflictos quedan en un triste segundo plano después de que vemos que tenemos la búsqueda de barbie y bueno la gran revelación de la película es ryan gosling alguien que sabemos que es gran actor pero se roba completamente la película margot robin no es el personaje revelación de la ciencia ryan gosling y háganle como quieran hablando de él precisamente finalmente dentro de la resolución del conflicto hay algo que yo he mencionado como ejemplo en otras cuestiones en guardians of the galaxy es algo que pudo haber ocurrido en el cual en vez de tener una pelea a golpes todo se puede resolver con un número de baile como pasa en la primera película y no termina en catorrazos en la película de rrr que muchos amamos desde luego me encanta porque uno de los conflictos donde tenemos incluso peleas de clases sociales se resuelve el conflicto con un número de baile gracias a la resistencia de uno de nuestros protagonistas y en esta película me da gusto saber que también tenemos una gran batalla otro spoiler por allá en una gran batalla entre los kens y se resuelve después de la gran confrontación como de juguetes gracias a un número musical de baile entonces no todo se debe de solucionar en base a catorrazos sino que también puede haber puntos de conciliación gracias a eso no y ojo porque también las conflictos no se deben de resolver únicamente con sermones ahí tenemos a wonder woman 1984 otra versión muy fallida de una figura femenina importante como es wonder woman entonces pues bueno ahí tenemos esos detalles que no terminan de funcionar y bueno es curioso porque este es el momento más brillante de la cinta el número musical que les menciono donde tenemos esta pelea entre kens y esta pelea es provocada por las barbies quienes manipulan a los personajes para que hagan lo que ellas quieran para que se queden distraídos y ellas ellas detrás de más de bambalinas puedan recuperar el poder y demuestran el buen matriarcado presor que son odios mío por eso ya me van a cancelar por aquí no ya perdí a todas mis amigas no es muy curioso porque también dentro del marketing de la película tenemos el manejo de las cajas para que te tomes la foto y seas como un jacko barbie y curiosamente dentro de la película es un elemento opresor precisamente para que te acomoden y te quiten todo el poder que tú podrías tener como un individuo y te dejen de trasfondo que es curiosamente algo que también puede pasar en la película de openheimer no y todo gracias a los planes de una malévola corporación al final la cinta para mí fue tremendamente disfrutable pero debes de saber qué es lo que vas a ver sé como mencionaba hace rato de salas de cine donde las experiencias no fueron tan positivas gracias a la taquilla parece ser que esos son las minorías y me da mucho gusto me da mucho gusto que garby esté teniendo tanto éxito que también les di una bofetada por ejemplo a los viejos ejecutivos de marvel y de disney de disney no tanto porque siempre siempre han tenido el factor de las princesas pero ejecutivos de marvel que se tardaron años en poner representación más femenina a black widow se fue la última una de las últimas películas que salieron cuando nadie le importaba ya el universo marvel la capitana marvel que se hizo un dineral pero no querían darle gran preponderancia a figuras femeninas y barbie llega precisamente para romper dos estereotipos uno precisamente que las historias más enfocadas en sectores femeninos no funcionan tampoco con el público masculino nuevamente yo me la pasé súper bomba con la película a pesar de los varios defectos que estuve mencionando entonces que haya mayor diversidad de historias eso es lo que más se puede agradecer no recuerden no lleven a sus niños niñas o niñas porque final de cuentas pues es una película para adolescentes y adultos no pero con eso terminamos la discusión que teníamos sobre barbie entonces pues ahora vamos a hablar acerca de la sección explosiva de este vídeo y vamos a hablar de la película de nolan voy a hacer una ligera pausa para toser a gusto ni siquiera fue tos pero bueno esa fue la segunda parte fue indicación para mí para poner aquí la pauta de en qué momento estamos y vamos a hablar por ejemplo de mucha charla en el glorioso imax que es lo que tenemos en la película de nolan después de inception christopher nolan ha tenido altibajos con sus siguientes películas han sido a mí honestamente me han gustado pero sabemos que no han sido tan buenas como lo que estuvo mostrando en una obra más más concisa como fue inception no leído bien en taquilla en tenet tuvo tal vez este algunos detalles por la pandemia pero por ejemplo tuvimos un guión no tan bien estructurado con interstellar después tuvimos un gimmick temporal en dunquerque y terminamos en una forma que le gana el fondo que es la película de tenet por clavarse en esos aspectos y curiosamente todo eso parece que se fue conjuntando para que nolan sacara su mejor película yo creo híjole yo sí junto con inception son las mejores películas de nolan hablando de openheimer y eso que es una película más enfocada más sencilla pero todas estas películas le dejaron distintas lecciones a christopher nolan para que las pudiera estar aplicando dentro de esta historia no la cinta como su nombre lo indica y que no sea sorpresa no es la historia de la bomba bomba atómica no es la historia de la segunda guerra mundial o cómo derrotea a los nazis sino que básicamente una biografía de un momento en particular sobre el padre de la bomba atómica el enfoque es ese y todo en las acciones todo se enfoca en las acciones y en las consecuencias de openheimer y de cómo llegó a traer esta esta revolución nuclear no la búsqueda del conocimiento que tenía nuestro autor tiene un nuevo propósito en medio de la segunda guerra mundial y se enfoca en encontrar una manera para terminar con esta guerra recordemos que la primera guerra mundial era la guerra que iba a acabar con todas las guerras no fue así y en la segunda guerra mundial querían terminar también con todos los conflictos ojo porque openheimer tampoco es una cinta original está basado en un en un libro precisamente basado en openheimer acerca de prometeo y cómo se le robó el fuego a los dioses no para traerlo a los humanos que es lo que hizo openheimer en ese bonito libro no esta historia fue la adaptación de guiones de nolan ahí también se nota que qué bueno que tiene material para adaptar ya que eso le ayuda a enfocarse más y el libro es de kai beard y de martin sherwin y ahí tenemos a nuestro genio atormentado que es interpretado por killian murphy y tenemos a otro genio atormentado en un papel secundario que es robert downey jr pero ni de chiste está como personaje de película de marvel y ellos vemos cómo tenemos el despegue de la carrera precisamente de el personaje de de openheimer y vemos cómo precisamente es ayudado por el personaje de robert downey jr no todo esto termina con el famoso proyecto manhattan es el proyecto más importante del siglo 20 y curiosamente en esta película no son ni las grandes explosiones lo que toma el mayor esplendor dentro de la pantalla no tenemos tampoco en el imax grandes parajes las bonitas panorámicas que lucirían mucho las escenas más impactantes que nosotros vamos a encontrar en esta película es cuando vemos a las personas y sus reacciones mientras están monitoreando los efectos de una explosión killian murphy tiene una escena tiene varias escenas espectaculares pero precisamente vemos el peso y el tamaño que él tiene como actor ya que vemos gracias a la interpretación de su rostro los efectos de un evento que va a cambiar la historia de la humanidad no es capaz de expresar todo esto todo este juego de emociones y se necesita un talento impresionante nominación segura para el oscar a gran parte del equipo y es curioso porque si juntamos los oscares de todos los participantes de las películas podemos llenar tapizar sin problema un muro de una casa siempre y cuando sea una casa del infonavit entonces este tenemos una gran cantidad de oscares y este por un estelar killian murphy se merece definitivamente al menos la nominación no aquí vemos una de las cuestiones que son súper interesantes ya que vemos una gran maduración a través de la historia de 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 openheimer y la interpretación que tenemos del autor vemos los procesos de aprendizajes tenemos aproximadamente creo que son cuatro líneas temporales así como en barbe tuvimos cuatro líneas narrativas acá tenemos cuatro líneas temporales un en blanco y negro y ojo porque en el formato imax no se filmaba en blanco y negro y no no es que hayan grabado a color y lo desaturan sino que se desarrolló celuloide para filmar en blanco y negro en dentro de la película recuerden que el imax no únicamente te ayuda para tener gran tamaño de cuadro sino que también te ayuda a tener mejor densidad de color los rojos por ejemplo se ven mucho más vivos es el ejemplo más más claro la profundidad de imagen se nota mucho mejor y eso también se nota en el blanco y negro que se veía honestamente espectacular y eso que era blanco y negro y que tenemos mucho close up dentro de la película no tenemos grandes escenas que exploten todo lo que yo mencionaba previamente no entonces tenemos el apoyo por ejemplo del personaje de de lewis strauss que es el que interpreta robert downey jr que gracias a la caracterización hijo de mano se ve súper acabadísimo este se ve más viejo que jeremy irons como el alfred de la liga de la justicia mientras que aquí tenemos precisamente cómo se está juntando la liga de la justicia de los científicos oh dios mío la cinta puede ser más ñoña que barbie gracias a las referencias que tienen y yo honestamente soy de los que gritaron así cuando veían este la aparición de nombres como niels bohr y yo así de ah es que en el brana no me vale madre si es que en el brana es este niels bohr o que teníamos a rico fermi también por ahí por danny de ferrari y yo así de ah yo sé qué bonito qué padre que estamos viendo eso si está albert einstein por allá pero esto era referencias que pues muchos nos estaban encantando bueno no muchos a mí me estaban encantando dentro de la de la cinta no curiosamente a pesar de que tenemos un cast súper extenso no se distrae nuestra historia principal sigue siendo Oppenheimer y todo lo demás te ayuda a enriquecer todo 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 tenemos escenas súper padres en la cual tenemos a emily blonde como kitty Oppenheimer como la esposa de del afamado científico quien ella siempre aparece en el fondo hagan de cuenta que aparece en el lugar que está la lámpara detrás de mí y no es un doble de cuerpo no es imposición digital no es así como de que oye tenemos una actriz y lo único que tiene que hacer es estar de personaje de fondo no es ella precisamente la que está ya emily blonde y qué es lo que ocurre que cuando de repente tiene que tomar la palabra no manches tiene todo el peso se siente precisamente un impacto real porque ella estuvo todo el tiempo ahí nada de que hay pongamos un doble de cuerpo para que no no tengamos que pagarle extras al cast y ahí también vemos como el cast confía en christopher nolan precisamente sobre la película que está haciendo y como muchas personas grandes talentos querían participar en la película aunque fueran a parecer únicamente un minuto como rami malek que termina siendo el héroe de la cinta luego verán por qué a pesar de que creo que no tiene más de tres diálogos en toda en toda la historia no cabe destacar que también las caracterizaciones y el manejo de los talentos la selección de los actores del casting es impresionante ya que únicamente tú al verlos en pantalla sabes de volada este es bueno este es malo este es protagonista antagonista etcétera ves las intenciones que tienen este va a ser el malo que le va a ayudar este va a ser el bueno que lo puede traicionar no necesitas más información es un tremendo trabajo de que cuando los ves los identificas puedes quitarle el audio y puedes ver cómo están las actuaciones y la dirección también también ejecutadas que entiendes perfectamente todo lo que está pasando en la pantalla eso es eso es buena dirección carajo no algo que siempre se referencia sobre christopher nolan es el manejo del formato imax desde luego y el uso de los efectos prácticos hay algunas secuencias que por ejemplo como las explosiones que tú podrías decir pues con un banco de vídeo banco de imagen lo puedo generar hago simulaciones en animación pero la cuestión es que como se tuvieron que recrear con efectos prácticos explosiones por ejemplo dentro del agua para que puedas ver de una manera más pausada como 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 se expande la ola o el juego de partículas que son como cuando tienes una fogata en un fondo negro y ves como como van los brillitos del fuego desintegrándose al momento de verlo aquí esto le da una mayor solidez a la cinta y se siente que hay una gravedad en lo que está ocurriendo se siente que es real y de la misma manera que un personaje del fondo puede aparecer a un primer plano y decir algo súper importante se siente que todo lo que está en pantalla tiene un gran peso no y es precisamente eso lo que le da una gran tangibilidad y ese es el mayor logro de la cinta porque no sé si sabías spoilers pero la segunda guerra mundial terminó y las bombas atómicas se lanzaron y pues bueno lo más importante es ver las consecuencias de estas secciones sobre opi sobre el personaje de oppenheimer y las secuencias más importantes que se ven en la película no son las explosiones no son grandes peleas es por ejemplo un momento en un como juicio que se le está haciendo al personaje de oppenheimer donde pues dice hasta se encuera tal vez el actor por si no sabían por allá pero cómo se reflejan las acciones y las consecuencias dentro de él vemos una explosión tal vez del otro lado no no la vemos a bueno si se ve se siente se escucha y todo pero la manera en el cual todo esto repercute dentro de nuestros actores dentro de nuestros personajes es mucho más impactante son los momentos más fuertes de la cinta la secuencia una de las más importantes es básicamente una reunión en la cual tenemos a políticos y miembros del gobierno y del ejército platicando wow qué emoción pero gracias al manejo de nolan la musicalización y el juego con el guión que es súper ágil es una película que debería ser como de cinco horas se siente que te dieron más película a pesar de que tres horas y cachito es bastante tiempo sientes que viste una película más larga por la cantidad de información que estuviste viendo de hecho la última parte de la película podría ser una cinta independiente que es únicamente un epílogo y pudiste verla dividido en dos partes pero no acá está dentro de lo mismo y cuando tú lo estás viendo dentro de la historia lo entiendes no y por ejemplo gracias a este manejo y el peso y la realidad en la función en la que yo estuve se sentía hay momentos de total y absoluto silencio ningún celular estaba por ya no había nadie hablando gritando comentando cuchicheando no 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 todos estábamos concentrados en la película y esto es precisamente algo importante también recordemos que por ejemplo christopher nolan puede ser muy truculento de repente se criticaba sobre sus manejos sobre el diseño sonoro que las voces empalmaban eso ya es como criticar a carlos regadas por usar actores naturales no actores no actores como les dice la plebe pero la cuestión es que precisamente esos juegos es para que tú le pongas más atención y te enfoque más naturalista porque estoy en un exterior y la voz se tiene que confundir con el ruido los ambientales la música etcétera pero eso también te ayuda que tú prestes más atención a la película porque el diálogo sólo es un elemento más dentro de lo que se está mostrando para que tú lo puedas ver y eso es algo curioso porque nolan lo aplicaba desde el mismo guión robert downey jr precisamente se estuvo quejando en su momento de que el guión de openheimer de sus líneas estaba en letras negras sobre papel rojo imagínate leer eso es casi casi hasta te sangran los ojos por lo que tienes que esforzarte pero eso es precisamente para que tú tengas un factor físico que va a repercutir sobre cómo vas a interpretar las líneas cómo se van a quedar premiadas tanto en tu mente y cómo las vas a reflejar entonces son algunos de los juegos del autor que tiene sobre en este caso está sobre el mismo cast no openheimer seguro va a estar en el top de películas de nolan ya lo mencioné junto con inception para mí son las mejores películas que ha hecho el director quien ha mostrado una madurez y un crecimiento al mismo tiempo que busca contar nuevas maneras para las historias porque nuevamente esto es una historia convencional es un drama donde todos están platicando pero al final de cuentas logra traer emoción al espectador y este que si efectivamente es un drama de época con mucho diálogo es capaz de mantenerte incluso algunos momentos al filo del asiento pausa estratégica porque pasamos sobre a la última parte donde vemos las lecciones del verano es una práctica muy común que hollywood aprenda las lecciones equivocadas de los éxitos de las taquillas la fórmula de marvel por ejemplo fue lo que hizo que varios estudios quisieran tener sus universos cinematográficos y sabemos que prácticamente a nadie más le estuvo funcionando no y después del éxito de películas como la de mario bros y también la de barbie ahora es muy probable que se vea esto como la siguiente explotación de franquicias con nintendo para los niños y con las barbies para las niñas porque no y eso no es entender porque estos fueron productos de que tuvieron un éxito masivo de entrada mattel ya tiene híjole mano 12 películas ya tiene más de 10 películas enfocadas para explotar sus franquicias hay una de hot wheels que está siendo trabajada por jay y abrams hay otra cinta enfocada en el juego de cartas 1 o sea híjole mano están buscando sacarle sangre a las piedras no si logran enfocar el talento adecuado y contar verdaderamente historias que sean interesantes como lo lograron con barbie por favor qué genialidad pero yo veo un tanto difícil ya que la explotación de la propiedad intelectual es el recurso más valioso al parecer y la mayoría no entienden cómo hacerlo sin desgastarlo tenemos el caso de marvel por ahí por otro lado tanto barbie como penheimer muestran el éxito que este no viene de los grandes presupuestos recordemos que bob eiger fue el que quiso romper la sensacional fórmula en el cual en vez de lanzar 20 películas al año que es una fórmula tradicional de estudio grande y esperas que tres paguen básicamente todo y sean éxitos y las demás sean entre fracasos y cosas intermedias y ojo porque eso también pasa en méxico para los que no entienden los números de taquilla o los números de industria como nuestro amigo el buen christophe saludos carnal este pero a final de cuentas qué es lo que está ocurriendo ahí este bob eiger simple y sencillamente dijo pues vamos a hacer ocho películas seis películas al año todas van a ser exitosas como que le funcionó bien con el caso de marvel por cierto tiempo pero pues ya vimos que no justificaba precisamente ese enfoque y el hecho de que fueron a invertir más en las películas el hecho de que fueron a gastar más de 200 películas más de 200 millones de dólares por película como ya vimos en indiana jones en misión imposible aunque ese es un caso más de pandemia pues no es una fórmula del éxito vemos películas y grandes fracasos como flash o indiana jones y de repente tenemos grandes éxitos como penheimer que costó 100 millones de dólares no importa si le gastaron otros 100 millones en marketing o barbie que costó 145 millones y ofrecen enfoques creativos y ojo porque no son obras completamente originales uno está basado en una figura de registrada barbie y la otra es una adaptación de una de una de un libro de una novela y a final de cuentas aquí también se demuestra que se debe de confiar más en los autores adecuados ya que ellos te van a traer estas películas que están resonando súper bien con las audiencias y no debes de confiar tanto en los focus groups y en las decisiones que se tienen por los ejecutivos acabamos de sobrevivir al barbenheimer 2023 a una explosión que representa uno de los fines de semana más exitosos en la historia del cine el público quiere asistir a las salas y tener esa experiencia comunal honestamente fue fascinante ver películas estas con toda la gente alrededor y el público quiere verlas porque sólo es necesario traer un producto que sea de buena calidad para que surge el interés porque el interés siempre ha estado por allá y desde luego estas dos películas junto a la dimensión imposible tenemos tres grandes ejemplos de cine comercial que muestran lo mejor que se puede ofrecer dentro de esta categoría algo que queda como un aviso previsorio es que usualmente cuando una película o en este caso un megacombo explosivo rosa tiene un externo tan exitoso pues resulta que el fin de semana el segundo fin de semana va a tener una caída porque la mayoría de las personas interesadas en verla querían verla el fin de semana de estreno es normal si vemos una caída del 60% me atrevo a decir que es hasta saludable usualmente un buen una buena caída en ingresos en recaudación en taquilla del 30% es súper bien pero de qué va a caer va a caer hay algunas excepciones películas que fueron creciendo poco a poco mario bros es un gran caso en el cual este la película arrancó bien y se logró mantener durante bastante tiempo y ha sido una de las películas más es la película más reciente taquillera después de la de avatar también y vamos a ver qué es lo que ocurre con estas son dos categorías distintas y nuevamente barbie tiene más funciones más salas y dura menos que openheimer openheimer tiene las salas este las salas imax como exclusividad pero sabemos que de esas no hay en todos lados estas dos películas nos muestran que nosotros como público estamos deseosos de ver diversidad que esto es también lo que nos llega en la cartelera no y ojalá y esto se vea también reflejado en los distintos mercados finalmente la razón ahora sí por la cual no te voy a recomendar que hagas el barbie enheimer no hagas lo que yo hice yo me sacrifique por ti amiguito es que cada cinta se enfoca en historias que son muy distintas y si bien hay escrito hay una crítica a dos figuras muy importantes del siglo 20 una ficticia y la otra real parte de la experiencia del cine implica una reflexión significa que tú vas a digerir el contenido que viste significa que vas a tener un proceso en el cual vas a asimilarlo y te va a dejar algo no es únicamente ver una proyección dentro de un lugar y por ejemplo si haces lo que yo que saliendo de barbie vas al baño y te regresas a la otra función no terminas de digerir y openheimer vale mucho la pena precisamente en ese sentido barbie desde luego también por las mismas razones son películas que aunque parezca que es más trivial y más divertida traen invitan a la reflexión en distintos puntos y efectivamente si tú estás dentro del gar target al cual va dirigido eso mis amigas que amaron por ejemplo barbie genial aprovechalo disfrútalo y qué bueno que tenemos esta variedad esta diversidad y estas propuestas actualmente en cartelera y bueno aquí tenemos también una cuestión de que ambas cintas se han estrenado al mismo tiempo y con esto tenemos el mega boom en las salas que hemos estado analizando pero bueno también eso ya nos ha traído algunas víctimas vamos a ver qué tanto se mantienen la primera víctima es la película más reciente de misión imposible la cual merece mayor taquilla yo de hecho terminando estas dos estuve a punto de meterme a ver misión imposible para darle un poquito más dinerito al tío tom cruz que en realidad merece precisamente este que le vaya bien porque también se está arriesgando por distintas propuestas desde luego tenemos cine más independiente tenemos cine nacional cine mexicano que trae propuestas y que merecen también estar ahí que no sólo tengamos propuestas este toda la cartelera pintada de rosa o de negro de café sino que tengamos esta diversidad ya que eso es lo que nos ayuda más a nosotros como consumidores y hace que tengamos una industria más saludable y que gracias a que sea más saludable por favor haya mejores sueldos para las personas que hacen que estas historias puedan llegar a todos nosotros pero bueno con eso terminamos esta entrega de dd la cual duró muchísimo 45 minutos y prácticamente fui yo únicamente hablando a cámara y ni siquiera me atreví a cambiarles los fondos de colores de la parte de atrás que desperdiciado miren pude haber hecho de ahí para la para que se vea para los niños en color azul tal vez mientras me quedé todo el rato con el rosa del barbingheimer pero bueno era para representar junto con mi playera de nolan lo mejor que ocurrió con este modelo gracias a todos los que nos apoyan con suscripciones en twitch gracias a todos los que nos ven y que nos siguen y nos dejan likes en los distintos medios como el mismo twitch en youtube o que nos descargan en las distintas plataformas de audio y desde luego gracias a todos los que nos apoyan en patreon tú también lo puedes hacer en www.patreon.com diagonal churros y palomitas y mientras más dinero me den más lento voy a empezar a hablar porque creo que hoy hablé muchísimo porque me sentí como en en openheimer que quería decir muchas cosas y tenía que comprimir la historia gracias a ustedes y gracias a los que nos apoyan y van a ver sus nombres a continuación espérame a continuación a ver si no tengo los créditos equivocados ay si dejé los créditos equivocados espérame tantito y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.